muchas gracias y muy buenas noches tengan todas y todos ustedes para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a otro espacio de foro de foro jurídico en una aproximación más a muy diversas variables de nuestro entorno hoy eh corresponde justamente analizar una de las variables más importantes para cualquier democracia moderna que es el desarrollo social un rato más la nuestra secretaria del bienestar estará acompañándonos para tratar sobre este tema central en la agenda del país no solo actual sino ya de hace algunos años eh le quiero dar la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan a través de la red digital eh a nuestro querido director Elías Huerta Pichas por esta oportunidad una vez más un abrazo fuerte querido doctor a Yanet también por eh permitirnos acercarnos una vez más desde foro foro jurídico a la república y a las diversas muy diversas latitudes del mundo que hoy eh nos están acompañando insisto en breve se se conectará con nosotros eh la secretaria del bienestar de la república mexicana pero quisiera quisiera eh anticipar o a modo de introducción eh ir guiando la entrevista que sostendré en unos momentos con nuestra secretaria las políticas sociales tienen un origen reciente hay que decirlo aparecen cuando algunos países como Inglaterra y Alemania ya han empezado con mucha claridad a diseñar sistemas nacionales de bienestar incluso ya ha tenido un impacto en otras latitudes del mundo como es el caso italiano y naturalmente como el caso de Portugal y otros países a nivel internacional el caso de México se pueden encontrar esbozos eh en su etapa como país independiente pero hay que decirlo con toda claridad la política social se ve con mayor eh claridad a partir del México moderno el México que todas y todos conocemos que se que se surgió o se suscitó a partir de la revolución mexicana y con la creación de una nueva fortaleza constitucional de un nuevo pacto fundamental que es la constitución de mil novecientos diecisiete de hecho esta política fundándose en derechos sociales que justamente se pueden encontrar dentro del derecho al desarrollo que permite la articulación de los mismos particularmente en materia de salud protección social empleo alimentación y educación esas fueron algunas de las premisas que se discutieron como ustedes lo saben en el constituyente de Querétaro en mil novecientos diecisiete la política social en México o la protección a los derechos sociales como se quiera ver fue en ese momento un gran boom que alcanzó otras latitudes incluso para lo quienes somos estudiosos del derecho sabemos que la constitución de Weimar de mil novecientos diecinueve la alemana introdujo muchos de los derechos sociales que la constitución mexicana el diecisiete ya había modelado para su implementación al paso del tiempo la política social se encuentra justamente en articulación con la creación de lo que hoy denominamos a la secretaría del bienestar y esa será una primera corrección la conocimos históricamente como la secretaría de desarrollo social hoy es la secretaría del bienestar en esta nueva administración en el interés de la por las políticas sociales como hemos anticipado aparece a finales del siglo diecinueve en europa en primer en un primer momento de la sociedad buscaron consagrar los derechos civiles y políticos pero dándose cuenta de la insuficiencia de los mismos y que como es notoria a partir de la segunda mitad del siglo diecinueve inicia la lucha por los derechos de corte social los derechos en materia laboral y de seguridad social como primera expresión de las políticas sociales ocupan un papel preponderante en esta dinámica creciente y progresiva de tutela y garantía de los derechos sociales en ese sentido las políticas sociales también nacen ligadas a la historia del derecho de la seguridad social ya sea sólo para trabajadores que es el famoso modelo alemán o para todos los ciudadanos como se imprimió en el modelo ingles o anglosajón que requieren de una protección frente a contingencias ligadas a la salud o al desempleo las políticas de sociales están íntimamente llamadas o vinculadas al llamado estado de bienestar sus antecedentes como es natural se encuentran en el debate asociado a este estado de bienestar que desde mil ochocientos setenta se discuten las universidades alemanas justamente los antecedentes de las políticas de seguridad social impulsadas por Otto von Bismarck en el siglo diecinueve de aquí que se recoge en realidad hoy también el modelo de origen alemán me parece para la denominación de la actual secretaría Otto von Bismarck en el siglo diecinueve quien logró que se aprobaran leyes en materia de enfermedades de trabajo accidentes de trabajo e invalidez y vejez entre mil ochocientos ochenta y tres y mil ochocientos ochenta y nueve marca un punto de partida central para esta materia estas reglamentaciones definieron un sistema de protección social fin fincado por una serie de variables que anunciaban ya un financiamiento por cotizaciones de patrones y trabajadores asimismo en mil ochocientos noventa y uno se validan las primeras leyes en materia de descanso dominical jornada laboral máxima de once a diez horas para mujeres y niños así como la prohibición del trabajo nocturno para ambos grupos de trabajo todo esto se encuentra en el apartado que se elaboró en materia de desarrollo social a partir de una inquietud que surge por parte de los actores sociales políticos y económicos de la época en el caso de inglaterra existen diversos antecedentes desde mil quinientos cincuenta y dos particularmente en la época isabelina con la ley de pobres que en mil seiscientos uno va tomando forma los apoyos a los pobres eran limosnas así los hospitales para incapacidad incapacitados ancianos y enfermos mientras que a los vagos se les daba trabajo y castigo prisión la experiencia de mil seiscientos uno en el mundo anglosajón continúa hasta mil seiscientos sesenta y dos después da una evolución hacia mil setecientos ochenta y dos hasta llegar justamente a entre mil setecientos noventa y cinco y mil ochocientos treinta y cuatro con la por lao amen jamen act a finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte también se legisla en materia de seguridad social en inglaterra en mil ochocientos noventa y siete se establecen indemnizaciones para trabajadores mientras que en mil novecientos doce comienza el seguro sanitario obligatorio y se inicia el seguro de desocupación para algunas industrias en mil novecientos ocho aparece la primer ley que otorga pensiones para las personas mayores de setenta años vaya antecedente en el mundo europeo breve investigación justamente se ha identificado este punto de partida en inglaterra hacia mil novecientos ocho en mil novecientos veinticinco se cuenta con la ley de pensiones contribuyentes para ancianos viudas y huérfanos el seguro de desocupación emerge con la ley de desocupación de mil novecientos treinta y cuatro que también contempla un servicio nacional de ayuda a la desocupación sin embargo la política social moderna inglesa inicia sin duda alguna en mil novecientos cuarenta y uno cuando el gobierno inglés crea la comisión interdepartamental para la seguridad social y servicios afines siendo responsable justamente de esta el gobierno central inglés la primera tarea del comité es realizar un estudio comprensivo de todos los aspectos de seguro social y servicios afines incluida las indemnizaciones de trabajadores con el fin de proponer soluciones este informe elaborado por la comisión señaló que la prevención británica en materia de seguridad social puede ser ventajosamente comparado tanto en cantidad como en extensión con cualquier otro país pero que sufre de complejos órganos administrativos de concentrados entre sí que actúan según principios diferentes y rigen servicios inestimables pero costosos y molestos a pesar de los mismos problemas entre justamente estas delimitaciones primeras apariciones de legislaciones y de políticas públicas en la materia aparece el plan de seguridad social que emplea en el mundo anglosajón el término justamente o acuña el término seguridad social para referirse a un ingreso en caso de desocupación enfermedad o accidente igualmente se refiere a la necesidad de prevenir el retiro por edad y la pérdida del sustento así como para afrontar los gastos extraordinarios relacionados con nacimiento muerte o casamiento este en su informe justamente de los primeros balances en estos informes se propugna porque las prestaciones se obtuviesen a cambio de contribuciones únicas y uniformes independientemente del nivel de ingresos del asegurado el fondo para las principales presenta prestaciones que en ese momento identifiquen ustedes desempleo incapacidad y jubilación variables que siguen siendo una constante para cualquier sociedad como la nuestra estaría construido por las contribuciones de los asegurados de los patrones y del estado el plan justamente constituye junto con el modelo de seguros sociales de birma de misma uno de los grandes modelos de cobertura y financiamiento de la seguridad social este plan abarca a todos los ciudadanos y no sólo a quienes trabajan para patrones como en el modelo alemán y no se aplica de la misma manera a todos pero todos están asegurados con una pensión de vejez gastos de entierro y aprendizaje de nuevas ocupaciones entonces a nivel internacional digamos el preámbulo de la constitución de la organización internacional del trabajo se hace referencia por primera vez el derecho a la seguridad social las condiciones de privación y de miseria de la época alimentación la necesidad de asegurar un derecho a la seguridad social de todo ser humano igualmente la organización de las naciones unidas cuando concluyó la segunda guerra mundial a través de la declaración universal de los derechos humanos de 1948 en su artículo 22 establece que toda persona en tanto que miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social los artículos 23 y 25 de la declaración precisan el derecho a la asistencia médica a la seguridad o en caso de enfermedad a la maternidad de invalidez de deceso y de vejez otros instrumentos internacionales que resultan una importante revisión para esta primera aproximación es el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales de 1966 de los de los cuales como sabemos méxico forma parte y el pacto establece su artículo noveno el derecho de toda persona a la seguridad social hasta aquí los antecedentes justamente en esta importante materia en digamos a escala internacional se podría hacer una revisión etapa por etapa en el desarrollo de nuestro país pero como apuntamos al inicio de esta charla en la fortaleza de las políticas de seguridad social de bienestar o sociales en su conjunto tienen particular acento en el desarrollo en el desarrollo en el méxico moderno y es así que en el inicio del desarrollo social económico de méxico moderno se puede marcar el término justamente de lo que anticipábamos es la revolución mexicana momento a partir del cual se identifican cuatro fases la de construcción de la política social por revolucionaria de 1917 a 1940 la de la etapa de articulación entre la política social y el modelo de sustitución de importaciones de 1940 a 1982 la fase de crisis de articulación entre la política social y la industrialización entre 1982 y 1988 y de 1989 a la fecha en el primer periodo del 17 al 40 se perfilaba ya la naturaleza de la política social por revolucionaria destacando que la constitución del 17 en sus artículos 3 0 4 27 y 123 mientras que en el artículo 25 se consagra se consagraba la intervención del estado en la promoción del desarrollo social durante estos años se realizan acciones importantes en el campo de salud pública entre las que destacan las campañas sanitarias de vacunación y de educación higiénica realizadas por el departamento de celebridad creados en 1917 ojo dos ejes fundamentales en esta materia han sido las campañas sanitarias de vacunación y de educación higiénica a partir de 1934 con el primer plan seccional del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas estas campañas se extienden por todo el país y comienzan con la provisión sistemática de servicios de salud para cumplir con dichas funciones y se crea así la secretaría de asistencia pública en 1938 durante el gobierno de Emanuel Ávila Camacho y en 1943 la función de ambas dependencias dio lugar a la creación de la secretaría de salubridad y asistencia en cuanto a la educación en 1921 como ustedes saben se crea la secretaría de educación pública asumiendo el estado mexicano la responsabilidad en esta materia y el 12 de diciembre de 1974 se construye por primera vez la gratuidad de la educación primaria en el estado naturalmente al disponer que la educación primaria es obligatoria y el estado debe impartirla gratuitamente lo que tuvo un impacto más que positivo para el desarrollo de nuestra nación tal y cual la conocemos estas leyes han tenido un espíritu consistente y progresivo para tener resultados sociales en diversos ámbitos pero particularmente en la economía en la educación y en nuestra cultura para 1929 ante la crisis de la economía mundial se impulsa el surgimiento del llamado estado interventor para México nación agrícola que exportaba productos primarios importaba bienes manufacturados la crisis es un golpe contundente entre 1929 y 32 el comercio exterior cae a la mitad lo que condujo especialistas y funcionarios públicos a modificar el manejo de la economía y avanzar hacia la industrialización del país no obstante hasta el periodo de la segunda guerra cuando la intervención gubernamental adquiere mayor vigor es cuando se asegura con mayor intensidad los problemas que estamos analizando durante la primera mitad del siglo 20 la integración nacional es uno de los principios que promovieron y justificaron las políticas sociales y económicas debido a la gran dispersión aislamiento de centros de población nuestro territorio marca la pauta de estos grandes retos que siguen siendo monumentales incluso en pleno siglo 21 las acciones del gobierno federal consisten en la construcción y en la ampliación de carreteras y caminos para favorecer el tránsito de bienes servicios y personas en el segundo periodo entre el 40 y 82 a partir de 1940 los gobiernos colocan el énfasis en el logro de crecimiento económico a través de la industrialización entre las décadas del 40 y 50 la intervención pública en infraestructura y el fomento industrial tuvo una prioridad la creación de nueva infraestructura a escala nacional y esta y esta infraestructura tenía que ver directamente con acciones de bienestar dirigidas a grupos urbanos pero también a grupos agrícolas mejorando los indicadores sociales en salud y en educación a nivel nacional en materia educativa en 1946 se realiza la segunda reforma al artículo tercero constitucional estableciendo que toda la educación que el estado imparta será gratuita otro avance social igualmente de importante es la creación en el 43 del instituto mexicano del seguro social el bims y posteriormente del instituto de seguridad y servicios sociales para los trabajadores del estado el liste en 1959 garantizando así derechos a la salud y la seguridad social posteriormente el 21 de abril de 1972 se promulga la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores infonavit querida secretaria ya la veo por acá su micrófono por favor qué tal cómo están buena gusto saludar la querida secretaria bienvenida a este espacio de foro jurídico estaba dando algunos antecedentes del modelo de seguridad social y del bienestar en méxico y en el mundo pero vamos ya a arrancar con usted ya está con nosotros le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy y a todas y todos otra vez bienvenidos como les anticipé aquí está con nosotros la secretaria del bienestar del gobierno de la república una servidora pública ejemplar una mujer que ha tomado en sus manos una de las principales encomiendas como lo hemos venido señalando en esta introducción de cualquier política pública en los estados democráticos y constitucionales de las naciones como la nuestra y que hoy es la encargada justamente de velar de que las mexicanas y los mexicanos tengan el acceso a los programas proyectos derechos sociales y políticas públicas que abonen a su desarrollo individual pero también colectivo la secretaria es la encargada justamente de modelar todo lo que ya hemos anticipado el día de hoy pero quisiera para ya conversar con ella para aprovechar el tiempo que tenemos en su en su agenda dar una breve introducción sobre su síntesis curricular ella es la responsable justamente hoy de las tareas prioritarias y más sensibles una de las tareas más sensibles del gobierno federal el del bienestar su incursión en el activismo social y político se originó desde su etapa universitaria donde debo presumir querida secretaria que nos conocimos ya hace algún tiempo y orgullosamente lo digo porque además hoy de ser una servidora pública de primera línea y ejemplar también puedo decir que es mi amiga forma parte de la defensa activa de la educación pública y gratuita en la universidad nacional en 1999 en arquitectura en donde se ha formado profesionalmente su actividad política como servidora la ha desempeñado a partir de una visión de contenido social honesto y progresivo en la búsqueda de construir mejores condiciones de vida para las familias con menos recursos apegada justamente a los valores de austeridad y transparencia ha tenido una intensa participación política en la conformación del actual gobierno federal y en la ciudad de méxico ha ocupado diversos cargos como la dirección de la red de transporte pasajeros del distrito federal ha sido senadora suplente y formó parte de la dirección en su momento del prd y como legislatura federal y local impulsó y apoyó acuerdos iniciativas de leyes en favor de becas para estudiantes regulación crianza y venta y tenencia responsable de animales domésticos prevención de la violencia contra las mujeres equidad de género en fin un reconocimiento a los derechos en la capital del país y su acción entre mil entre dos mil dieciocho y dos mil veintidós se ha desempeñado como subsecretaria de desarrollo social y humano en la secretaría del bienestar para posteriormente ser titular de la secretaría del bienestar del gobierno de la república así que querida secretaria no me queda más que agradecerle mucho su asistencia a este espacio de diálogo en foro jurídico sea usted bienvenida muchísimas gracias julio muy buenas tardes a todos disculpe la pastilla nada más que el covid me dejó una tos permanente entonces agradecerles la posibilidad de de conversar y y agradecerte a ti julio la posibilidad de abrirnos este espacio para compartir todo lo que tiene que ver con la política de bienestar del gobierno de méxico que pues es de todos conocidos que es la política más importante que ha implementado el presidente de la república en todo su gobierno podremos decir que la política de bienestar es el corazón de las acciones del gobierno de la república entonces bueno pues muy honrados de poderles compartir y aquí muchas gracias secretaria permítame iniciar con una pregunta más de carácter humano político institucional porque hace algún tiempo compartimos un espacio en el centro libanés me gustó mucho lo que usted dijo cuando el actor presidente de la república la invitó a formar parte de su equipo como fue como es que forma hoy parte de este gran de esta gran empresa que es la secretaría del bienestar en la república mexicana muchas gracias no bueno pues yo he compartido mi historia política cien por ciento con el presidente de la república ya sepas más de veinte años entonces el presidente me compartió en un momento de del proceso electoral del dieciocho la posibilidad de acompañarlo a a su campaña a nivel nacional conocí y por ello llegué a vivir dos años a la Sierra Tarahumara y afortunadamente en esas pues charlas que teníamos en ese tiempo este pues él me distinguió con consultarme cuál es cuál sería mi ideal de participación en el gobierno y bueno pues yo siempre he estado apegada a los temas sociales y en aquel entonces hablamos del programa jóvenes construyendo el futuro pero él definió que que fueran las pensiones del bienestar porque desde el tiempo de la transición me he hecho cargo de las pensiones como subsecretaria primero y después ya como titular de tal manera que el presidente pues siempre nos tuvo la distinción de consultarnos que que nos haría felices y yo la verdad es que me siento muy honrada con la distinción de darme la oportunidad de operar la parte más importante de su gobierno y que beneficia 25 millones de familias y que pues es una empresa grande no es una emprender esta tarea y reconfigurar la visión del desarrollo social a la visión del bienestar es pues ha sido también un tránsito interesante y bueno pues así llegamos a palacio diría el presidente muchas gracias secretaria a ver más allá de los antecedentes que con los que anticipaba su llegada y que usted conoce muy bien sobre los debates que giran en torno a las políticas de bienestar en méxico y en todo el mundo que no necesariamente muchos las catalogan positivamente porque algunos dicen que es una transferencia directa de dinero a las personas usted que no necesariamente resulta en beneficio para la república usted que ay perdón la tos miren nosotros que cuál ha sido la la diferencia sustancial y de fondo de la política de bienestar del actual gobierno nosotros partimos de una decisión de que había que generar un ingreso básico a las familias y este ingreso básico para las personas o grupos de la sociedad con mayor vulnerabilidad y esto ha significado no solamente en ampliar el número de beneficiarios o derechohabientes sino que los montos alcancen eso un ingreso básico no es lo mismo repartir como se decía en el pasado a 10 millones de personas programas que no te generan un ingreso básico que no combate la pobreza por ingresos que eran de 100 pesos de 200 pesos porque eso no es un ingreso entonces la parte sustancial de la política de bienestar tiene que ver con esta visión de que las familias tengan los recursos básicos para su subsistencia por un lado por otro lado consideramos también que la entrega debe ser directa y sin intermediarios para construir una política de bienestar con honestidad y transparencia pero esta política que ha generado el presidente de programas de bienestar va acompañada con una política salarial de aumento al salario mínimo y también con una conducción de la política económica no entonces hoy los programas de bienestar también generan una inversión general para el país pero sobre todo que se contribuye al consumo local que sostiene la economía entonces la política de bienestar son muchas cosas más allá de los programas y los programas de bienestar tienen como principal fundamento general este ingreso básico a las familias cosa que me parece a escala nacional se ha sentido con mucha intensidad y aquí también quiero hilar la siguiente pregunta se ha decidido por parte del gobierno federal también por parte de su secretaría entregar pensiones y programas crear incluso amplificar el marco de pensiones y programas perfeccionarlo en vez de cambiar el marco jurídico este modelo ha sido exitoso sí mira cuando llegamos al gobierno el presidente cumplió su palabra de duplicar el monto de la pensión primero para generar este ingreso básico al que hablábamos por otro lado la pensión de adultos mayores es una pensión de carácter universal es decir para todas y para todos porque es universal y porque no es para los más pobres porque una buena parte de la población de adultos mayores no tiene seguridad social de ningún tipo pero quienes tienen una pensión del IMSS del ISTE o de algún sistema de protección social casi todas tienen montos menores que nadie podría vivir con ese recurso y estas pensiones son pensiones resultado del trabajo de del entero de los impuestos y del pago a las prestaciones por parte de los trabajadores digamos eso se lo han ganado ellos y ha sido parte de su trabajo la pensión universal versa justo en incluir a todos no contar que la pensión contributiva es una aportación del estado porque es una aportación del trabajador y en dos mil veintiuno entre el dos mil diecinueve veinte y veintiuno el presidente hizo el análisis sobre el sistema de pensiones no de la pensión contributiva y se encontró con un entramado jurídico este digamos más o menos complejo y el presidente de la república pues tiene una manera de gobernar con un sentido más práctico entonces derivado de este análisis él concluye que es mejor entregar los recursos de manera directa a este sector de la población que ya alcanzó su su jubilación o su pensión pero que los montos son menores recordemos que en el periodo anterior se modificó y se intervino y se entregó a privados la administración de las pensiones de los trabajadores y que también se estableció la UMA como la unidad para cuantificar las pensiones y la suprema corte definió que era legal. Entonces el presidente decidió ese es el motivo por el cual decidieron reducir la edad a dos a 65 años para acceder a la pensión y de esta manera ingresaron a la pensión de bienestar 2.6 millones de adultos mayores que de otra manera se hubieran quedado con la pensión contributiva con montos menores que no les permite tener una subsistencia básica y con esta definición se les está entregando de manera directa esta esta pensión que en este año ya es de 4 mil 800 pesos bimestrales. El presidente estableció a partir del 2021 aparte de la decisión de reducir la edad una política de incrementos para tratar de compensar lo que en el pasado fue una reducción al ingreso de los trabajadores pensionados y jubilados entonces define este aumento de 25% anual para que en el 2024 ellos estén recibiendo aproximadamente 6 mil pesos no será no alcanzaremos el salario mínimo pero estaremos muy cerca lo que significa es que vamos a recompensar a este sector de la población con un sistema de seguridad social como es la pensión de bienestar para que ellos recuperen su ingreso el nivel de su ingreso entonces considero que eso va a permitir a México que no sólo a los adultos mayores que que hoy reciben la pensión porque todos vamos para allá algún día la recibiremos le dará un sistema de protección general al país pues esas son son buenas noticias digamos vamos a decirlo también y eso tiene que ver con la siguiente pregunta hay quienes digamos cuestionan y no necesariamente se asustan y quizá con que la pensión para adultos mayores y a personas con discapacidad ya sea un tema de carácter constitucional por qué porque naturalmente tienen muchos elementos no sé si objetivos con que decir lo que dicen pero usted qué piensa mira este gobierno definió que tanto la pensión para niñas y niños con discapacidad y las personas adultas mayores tuvieran esta pensión como un derecho en la constitución porque pues porque hay que dejarlos asegurados que nadie pueda modificar esto esta decisión y la reforma constitucional al artículo cuarto ampara a tres sectores importantes de la población a los adultos mayores como ya dijimos ahora de 65 años a las personas con discapacidad prioritariamente a las niñas y los niños y a los jóvenes de preparatoria también se les garantiza el derecho a tener una beca para sus estudios aparte de garantizar el derecho universal a la salud entonces esta pensión va a hacer es un derecho no es un programa no es una beca no es un apoyo es una pensión que tiene esta característica de ser para siempre y tendrá este estatus como una obligación del estado mexicano para aportar a los mayores de 65 años y también vamos dejando este derecho y abandonando la visión de la dadiva de la coacción como siempre se utilizaron los programas sociales es este gobierno el que definió el que propuso que la corrupción fuera un delito grave y también propuso que el uso de los programas sociales fuera un delito grave inclusive parte de la propuesta de la reforma electoral del presidente aborda este tema entonces nosotros quisimos dejarlo en la constitución justo para evitar que hubiera tentaciones de a ti si te lo doy a ti no te lo doy pero ya hoy es un derecho este los abuelitos cuando sienten que hemos vulnerado su derecho que no les damos opensión cada vez más este presentan un amparo y digo los abogados aquí tendrán que atenderlo regularmente son temas de de algún atraso pero a mí me da mucho gusto que hoy las personas estén empoderadas en saber que es su derecho y que nadie se los va a quitar y la reforma constitucional tuvo otro tema que es muy importante en el transitorio se establece que en todos los años deberán tener más recursos estas pensiones y a propósito de algunos debates de días recientes las pensiones pues están fijadas para estos dos sectores los adultos mayores que ya vienen en una condición de vulnerabilidad y las personas con discapacidad que viven en esta condición escuchábamos el cuestionamiento cuando el presidente de la república era jefe de gobierno de que si se implementaba esta pensión iba a quebrar el gobierno eso lo escuchábamos hace 22 años y después de 22 años la ciudad de méxico no quebró la pensión de la ciudad de los capitalinos ahora la la entregamos la federación pero en esos 18 años no pasó nada ni quebró el gobierno ni nada porque bueno en primer lugar hay que tener los recursos y cómo obtenemos los recursos tenemos un gobierno honesto un gobierno que combate la corrupción y entre otras cosas que cobra debidamente los impuestos entonces hoy están pagándose los impuestos como debe de ser se eliminó la posibilidad de las excepciones al pago los impuestos y entre otras cosas por ello hay recursos para que esta pensión tenga larga vida pero además siendo ya un derecho en la constitución los los siguientes gobiernos estarán obligados a a realizar lo necesario para otorgar los recursos magnífico ahora a poco menos de dos años de terminar el actual sexenio que ha sido todo un proceso cuál es el balance que usted tiene de las políticas de bienestar a la fecha de la secretaria bueno pues el balance es lo debemos hacer con mucha objetividad no hemos cambiado la visión clientelar de los programas hoy hacemos el registro en la plaza pública llegan los que califican al programa que esté gestionándose evitamos a los intermediarios porque también en esa vía había mucha dispendio de los recursos y hoy las personas están teniendo la construcción de nuevos derechos sociales yo siempre les insisto que en la tercera transformación los derechos se conquistaron por la vía armada y en esta que es la cuarta transformación estamos conquistando derechos a partir de la llegada pacífica al gobierno por la vía legal del presidente de la república pero que hoy es el gobierno el impulsor de sus derechos sociales y consideramos que generarles este ingreso básico a las familias y a los grupos vulnerables que nunca habían sido atendidos como los jóvenes en su beca en el programa jóvenes construyendo el futuro y que se les ha redimensionado en la sociedad hoy no no son no son criminalizados no son denostados hoy les estamos ofreciendo una oportunidad de empleo o una oportunidad de estudio y los grupos que no habían sido atendidos por el gobierno como las personas con discapacidad son los grupos que hoy están en la agenda pública del más alto nivel que es la definición del presidente de la república particularmente las personas con discapacidad no tenían no había un antecedente de un programa hacia ellos se hablaba de inclusión se hablaba de 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 temas de carácter de derechos no pero no había en la práctica algo que los apoyara de manera directa y las personas con discapacidad hoy están en la agenda de este gobierno y estamos caminando hacia la universalidad de la población con discapacidad entonces hoy estamos también viendo cómo el campo se está apoyando de manera diferente a nosotros a veces se nos cuestiona que si será conveniente enseñarle a pescar a la persona o entregarle el pescado y nosotros pues siempre le decimos es que se robaron el pescado entonces que van a pescar y nosotros en el programa sembrando vida este les entregamos un apoyo de un jornal de seis mil pesos para que se trabaje en su en su parcela les cuando vamos con los insumos la semilla y demás para que ellos trabajen en su parcela pero ellos tienen claro que deben de aprender lo que va del gobierno llevan este perfeccionando la técnica conociendo cómo generar los fertilizantes orgánicos etcétera para que a la conclusión de este gobierno ellos vuelen solos y no haya más subsidio les teníamos que dar un impulso porque son las familias más pobres de este país y hoy medio millón de familias están construyendo un patrimonio los árboles maderables forestales su crecimiento es a 20 25 años entonces eso no lo verán inmediatamente pero mientras tanto se siembran árboles frutales y se siembran especies hortalizas etcétera que les permite tener un sustento básico en su familia y el programa sembrando vida fundamentalmente está dirigido a la población indígena de las zonas más más pobres del país entonces en en suma estamos teniendo una política de bienestar que atiende a los más pobres siempre nuestra convicción y y el eje de todo el gobierno tiene como base fundamental lo que siempre dijimos que por el bien de todos primero los pobres entonces el balance para nosotros es que hemos generado este ingreso básico para las familias más pobres o que viven en una condición de vulnerabilidad no todas las personas con discapacidad las más pero no todas viven en pobreza pero el gobierno tiene que darles un impulso a que no podemos tratar igual al que menos tiene entonces vamos construyendo esta idea de que son derechos de que es un ingreso básico de que atendamos primero a los más pobres y que eso va va a va a coadyuvar en la construcción de la paz también sobre todo lo que se está trabajando hacia los jóvenes y si son los apoyos y son las becas pero insisto en la redimen el cómo redimensionamos y recolocamos a los jóvenes dentro de la sociedad sino como se como personas en una expectativa de brindarles oportunidades y desarrollo o como la criminalización que se hacía de ellos en el pasado entonces en conjunto creo que hemos avanzado evidentemente en muchos pendientes porque hay que recordar que el régimen pasado nos dejó 52 millones de pobres entonces hemos vivido una época complicada por la pandemia pero que vamos saliendo adelante y que siempre ha habido los recursos para la gente más pobre es es sin duda una tarea titánica monumental la que realizas día con día la que realiza usted día con día y sin embargo se ha avanzado con progresividad y además con contención sobre diversos flagelos como el que acaba de anunciar que era el de la propia pandemia y justamente aquí me gustaría preguntarle cuál es su apreciación justamente con los niveles de la pobreza en nuestro país para el 2022 a propósito de este avance progresivo y directo de los programas sociales aplicados a la fecha bueno nosotros como como he comentado hemos establecido una visión distinta de los programas de bienestar entendiendo que el bienestar son muchas más cosas que la recepción de una transferencia directa por parte del gobierno por eso hablamos de política salarial por eso hablamos del combate a la corrupción entre otros no la conducción de la política económica en materia de pobreza como actualmente se mide no nosotros nos hemos dedicado a combatir la pobreza extrema y desgraciadamente con la crisis sanitaria el incremento de la pobreza se dio en las ciudades porque porque las ciudades vivimos de la prestación de los servicios y al cierre y a la interrupción por un largo periodo de la actividad económica pues quienes han sentido o resentido mayoritariamente esta afectación han sido las ciudades por ejemplo los dos estados en donde mayormente se incrementó de personas en situación de pobreza fue quintana roo y fue baja california sur debido al turismo que se cerró en el mundo que no en méxico y ahora estamos observando la decisión correcta de no cerrar los aeropuertos de mantener hasta donde era posible la actividad en en estas zonas y que se suspendió porque los países suspendieron la salida de sus ciudadanos pero que ahora estamos viendo un crecimiento realmente importantísimo por ejemplo en quintana roo ya están llegando 700 vuelos diarios y hay un incremento sostenido de la llegada de turistas y esto va a fortalecer la economía de los ciudadanos del sureste en general muy particularmente quintana roo y el y porque méxico está teniendo la apertura no insisto su política de no cierre fue muy importante y y por otro lado los programas de del presidente que no necesariamente solo son los del bienestar como es el el tren maya por ejemplo en el sureste pues era un antes y un después del tren maya no porque el tren maya aparte de impulsar el turismo y de de adentrar al turista al territorio nacional que no solo en cancún va a generar desarrollo en la región más pobre del país que ha sido históricamente el sureste entonces se están tratando se camina hacia la autosuficiencia en materia de de energéticos particularmente de de los combustibles de tal manera que vayamos a la a la soberanía alimentaria energética a la al desarrollo con estos dos polos el el corredor interoceánico no la política salarial que siempre se dijo que que era que era impensable porque afectaría el control de la inflación y hoy vemos que no es así no y afortunadamente todos estos proyectos están entrelazados nosotros en sembrando vida por ejemplo en toda la región del tren maya todas las comunidades donde pasa el tren maya hay sembrando vida para que ellos tengan la posibilidad de producir distribuir se van a tener estaciones paraderos donde ellos van a poder distribuir sus sus productos quienes están en el programa y quienes no de tal manera que hemos vivido un momento en el mundo muy difícil pero que méxico con sus decisiones a través de los programas de bienestar contuvo una situación un desastre humanitario en medio de la pandemia y garantizó los básicos para las familias más pobres no tuvimos ningún problema de carácter social en medio de la crisis de salud y nos vamos recuperando y como estábamos reconstruyendo el país nos agarró la pandemia en ese momento estábamos con las herramientas necesarias para implementar las políticas de atención en la emergencia entonces creo que hay que mirarlo en el conjunto del desarrollo del país y de los proyectos impulsados por el presidente evidentemente la política de bienestar pues es un factor muy importante que es la contención de las desigualdades tenemos que caminar para que haya progreso para que haya bienestar en su conjunto y es lo que estamos haciendo y creo que la inversión social en sí mismo lo refleja hoy estamos invirtiendo 600 mil millones de pesos en materia de bienestar la pensión de adultos mayores significa el 1% del producto interno bruto no que además se va al consumo local como ya lo comenté los recursos se distribuyen y se se gastan no la inversión se se va a la tienda de la esquina al mercado no entonces el consumo está activo y eso pues también fortalece la economía de tal manera que nosotros tenemos una visión distinta a los programas pero también una visión visión distinta de cómo evaluar el tema de los niveles de pobreza qué maravilla le quisiera preguntar algo porque al inicio del programa decíamos que no solamente es el cambio de un hombre para una secretaría desarrollo social ahora es bienestar le hemos escuchado al presidente cuál era la la idea que ahora usted de manera permanente materializa pero ahora la denominación bienestar tiene un impulso mucho más directo y progresivo más intenso con estos programas me parece pero cuál es su dimensión sobre este cambio de denominación de la secretaría pues justamente que la visión de los programas sociales era la entrega selectiva de los programas por un lado por otro lado la definición del gobierno méxico ha sido que los programas son transferencias directas económicas nosotros no entregamos ni despensas ni cemento ni varilla ni ningún tema en especie eventualmente por alguna emergencia se entregan alimentos por prestar ayuda humanitaria o tenemos una campaña de invierno no pero es muy muy menor en el pasado se decía el programa piso firme entonces en tu vivienda te pongo un piso firme con una empresa que lo va a ejecutar entonces cuando yo evaluó los niveles los indicadores de Coneval pues digo que mejoré los servicios de la vivienda y te elevaste un nivel este de reducción de pobreza eso era como se hacía en el pasado y definitivamente pues las personas seguían sin ingreso seguían sin educación y no necesariamente eso era salir de la pobreza sí entonces nosotros dejamos abandonamos toda la política de entrega en especie para pasar a las entregas económicas directas y eso ha implicado insisto que haya derrama económica si te van y te dan te ponen un piso firme el recurso se lo lleva la empresa que está en la Ciudad de México y además hemos cambiado la visión en algunos programas de tener que se base en la confianza ciudadana por ejemplo el programa la escuela es nuestra se hace un comité el de padres de familias incluye a los maestros y a los niños se les entrega un apoyo dependiendo de la cantidad de la matrícula pero voy a poner el ejemplo son 500 niños se les entregan 600 mil pesos en una tarjeta del banco del bienestar y ellos deciden qué obra van a hacer en la escuela y ellos son los destinados a la administración de ese recurso y será la asamblea escolar donde están todos los alumnos y todos los maestros y todos los papás los que auditen el programa se hicieron los baños si se hizo la barda si se pintó se arregló entonces hoy estamos teniendo la confianza al ciudadano en la ejecución de los recursos y en mucho de ello estamos gobernando con la gente dándole a ellos la facultad que el gobierno se había abrogado exclusivamente de ejecutar los recursos entonces hoy tenemos una una visión distinta porque tenemos entregas directas sin intermediarios son transferencias económicas directas se tiende hacia la universalidad en los programas para quitar la visión clientelar y el uso de los programas sociales hoy tenemos elevado a nivel de delito grave hoy tenemos la construcción de ingresos básicos hoy estamos atendiendo a las familias más pobres estamos atendiendo a los que menos habían sido visibilizados entonces este conjunto tienen el centro a la persona toda nuestra visión es pro persona llama la atención que en el pasado los programas se llamaban como cosas y hoy se llaman o se denominan para las personas era el 65 y más hoy es la programa la pensión para el bienestar de los adultos mayores lo que era el prospera pasó a ser la coordinación nacional de becas Benito Juárez no para los estudiantes el programa de las estancias infantiles hoy se llama el programa de apoyo a madres trabajadoras y así podríamos estudiar algunos la escuela es nuestra pues antes era el instituto nacional para la infraestructura educativa algo así este y hoy lo hacen los padres y familia por eso pues es la escuela es nuestra no este porque lo hacemos propio no los jóvenes construyendo el futuro bueno no había un antecedente y hoy tienen esta hermosa oportunidad del primer empleo y te podría decir así de varios que nos este que hoy nos lleva a mirar a las personas entonces si hay una visión abismalmente distinta y que creo que tendrá sus frutos y que se podrán quizás palpar y observar y estudiar y analizar quizás o como en unos en los próximos años con mayor detenimiento y rigor científico este es uno de los grandes temas para cualquier sociedad democrática crea secretaria muchas son las preguntas que quisiéramos hacerle quiero decirle que tenemos una gran participación de toda la república le envía saludos prácticamente todas las latitudes de durango de chiapas de aquí de la ciudad de méxico de toluca de guerrero de oaxaca bueno en fin me parece de toda la ciudad de la república mexicana agradeciéndole mucho esta charla ya estamos cerrando agradece sabemos que su agenda es muy importante y también agradecerle esta gran disposición que tiene para con nosotros una 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 pregunta para ir cerrando cuál es el papel del banco del bienestar en la democratización del acceso a servicios bancarios porque ese también me parece que ha sido un signo de esta administración y de de usted particularmente no pues qué buena la pregunta porque ya se me estaba pasando mira estamos teniendo un la la política de inclusión financiera más grande los últimos años de este país te podría decir que que la más grande la historia del país nosotros recibimos un banquito dice el presidente que se ocupa para la dispersión de recursos de los programas sociales el presidente redimensiona la visión del banco y que tenemos dos modelos de pago los que cobran por banco de manera a través de transferencia a través de la tesofe y las comunidades lejanas que no cuentan con una sucursal bancaria mil seiscientos municipios aproximadamente cuentan con una sucursal del banco de la vaca comercial y son las ciudades las grandes ciudades las ciudades medianas digamos por lo menos las de doscientos mil habitantes hacia arriba pero las comunidades más pobres todo les cuesta más porque hasta llevar el dinero para cobrar habría que ir lejos para cobrar los recursos y regresar el presidente define que el banco del bienestar sea un banco que se extienda en todo el territorio nacional y que toque todos los municipios del país entonces por lo menos tendremos un banco por cabecera municipal para nosotros que vivimos en la ciudad de México pensamos que en cualquier lugar encontramos un banco un oxxo para hacer una transferencia una farmacia o sea hay distintos mecanismos pero en las latitudes lejanas acceder a los recursos era necesariamente en efectivo y bueno pues los llevamos por yo les digo por aire, tierra y mar los recursos en efectivo para pagar los programas en esas comunidades entonces se define esto y estamos construyendo dos mil setecientos cuarenta y cuatro sucursales del banco del bienestar más trescientos que ya existían entonces vamos a llegar aproximadamente a tres mil sucursales vaya pero la virtud es que los veinticinco millones de beneficiarios y derechohabientes de las pensiones y los programas tendrán una tarjeta del banco del bienestar nada más para poner un ejemplo en Oaxaca tendremos doscientos sesenta y nueve sucursales del banco del bienestar estarán distribuidas regionalmente porque recordemos que en Oaxaca hay más de quinientos municipios y cada día nace uno nuevo entonces era imposible que hubiera uno porque a veces era por algunos muy pequeños pero se colocaron estratégicamente para cubrir el territorio principalmente la ciudad los municipios donde no había banco de tal manera que los recursos el ideal de nosotros y en eso estamos dedicados este en este momento a darles su tarjeta del banco del bienestar y será la única institución que disperse los recursos de los programas del bienestar entonces veinticinco millones de personas tendrán una tarjeta bancaria que del banco del bienestar es como cualquier tarjeta bancaria que recibe depósitos que se puede usar en otro banco que se puede usar en las tiendas etcétera y hay adultos mayores que en su vida tuvieron una tarjeta bancaria entonces eso también va a llevar a que ellos puedan retirar o comprar y que los recursos de los programas de bienestar corran en la formalidad y que esta inclusión financiera coadyuve también pues que los recursos fluyan en transferencia electrónica y demás sí con el efectivo porque recién me sorprendí que fui a Chapultepec al lago mayor y hay una tiendita ahí que vende dulces y ya tienen pago en el electrónico cada vez eso es más tiene más presencia la tecnología también ayuda entonces esto del banco del bienestar su principal objetivo no es la inclusión financiera sino que los programas de bienestar lleguen de manera directa a los beneficiarios pero la estrategia que estamos llevando pues va a bancarizar a 25 millones de familias y ya llevamos a 13 millones nos falta la mitad será el banco del bienestar el banco que tenga más cuentavientes del país y más sucursales será el banco con la red de sucursales más grande del país de tal manera que los recursos pues fluyan de manera directa y con transparencia es una tranquilidad mandar la dispersión vía la tesofe que caigan las cuentas como cobramos nosotros nuestra nómina este esa es la mayor tranquilidad para nosotros ¿no? entonces estamos en este esfuerzo no es menor este es un reto grande y habrá que llevar los recursos para que haya siempre dinero en el cajero dinero en la sucursal a los 200 más de 250 bancos en Oaxaca por ejemplo ¿no? o recién fui a los bancos de Baja California Sur a Santa Rosalía a Vizcaíno a Guerrero Negro que son comunidades lejanas pero que allá las personas van a poder obtener sus recursos de manera más práctica y también recibir recursos a sus cuentas digo los paisanos son algo también muy importante para el sostenimiento de la economía nacional pues querida secretaria para nosotros ha sido un verdadero honor contar con su presencia y esta charla tan importante para dibujar de mejor manera lo que se está haciendo en Bienestar en la República y a petición de la audiencia la debemos comprometer para que podamos tener otra charla con usted ya que se quedaron muchos temas en el tintero muchos reconocimientos por parte de toda la gente que nos ve y nos observa a su labor porque ante los principales desafíos de nuestro tiempo y sus distintas lecturas usted y su trabajo se posicionan como un lugar estratégico fijando como ya nos dijo hace un momento sus objetivos en la consolidación de un mundo mejor y de un México más próspero y más justo con trabajo con pasión con dedicación inteligencia como lo ha caracterizado a lo largo de su carrera ha tomado las riendas de esta secretaría y la ha llevado muy buen perro te deseo el mayor de los éxitos en lo que viendo secretaria comprometiéndole por favor a que vuelva a estar con nosotros claro que sí con muchísimo gusto nos apasiona compartir lo que hacemos y la construcción del bienestar de manera distinta algún mensaje de cierre no pues agradecerles mucho este su tiempo este un poquito el retraso pero verán que andamos este con muchas actividades y que tengan la 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 certeza de que nos volveremos a encontrar y que lo que estamos haciendo transformar a transformar el país insisto quizás el estudio y el análisis con mayor rigor científico tardará un tiempo porque el efecto de lo que nosotros estamos haciendo pasa por por una implementación operativa logística compleja es un reto grande ¿no? pero hemos concentrado nuestros mayores esfuerzos a que sea con mucha transparencia a propósito de recientemente que se presentaron los informes de la Auditoría Superior de la Federación ¿no? que observan las inconsistencias que puede tener uno en el ejercicio del gobierno nos observaron 207 millones ¿no? que apenas vamos a empezar a analizar de el año pasado tuvimos un presupuesto de cerca de 300 mil millones de pesos lo que representa el 0.01% de observaciones y esto se ha podido lograr porque se gobierna con la gente y esta construcción de una nueva visión tendrá hacia el futuro mucho que aportar así que pues yo estoy a sus órdenes y con mucho gusto de compartir la experiencia pues eso de todos estos resultados se deben en gran medida insisto a la pasión a la inteligencia al trabajo arduo y naturalmente a la convicción democrática de usted y de la actual administración le envío un abrazo muy fuerte a usted y a todos y a todos los que nos vieron a la distancia esto fue un momento más en foro jurídico gracias y hasta la próxima hasta luego gracias 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 chau chau chau